Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo a mi amiga Andrea que me va a acompañar para hacer un reto muy divertido, se llama cómetelo o póntelo así que bueno, supongo que ya sabéis por donde va la cosa Vamos a empezar con la harina y cada una va a sacar un papelito y le va a tocar o ponérselo o comérselo, así que empiezas ¿Saco yo? Sí Me da mucho miedo, ¿eh? ¿Dónde está ya? Poner A ver yo Y si te toca poner también Pues come ¡COME! 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 Bueno, la harina es fácil Primero, prefiero eso que no Tú primero dame lo a mí Yo te doy para que te lo comas A ver Con amor, ¿eh? ¡COME! ¡COME! ¡QUÉ ASCO! ¡QUÉ ASCO! ¡QUÉ ASCO! ¡QUÉ ASCO! que asco, esta muy mala la harina a ver que te toca iba a contar el mismo a ver que te toca le toque comer le iba a coger yo que asco comer comer las dos venga va come vale poco eh yo te di poco abre la boca no no poco 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 da miedo pero poco eh que me siembra la mano y todo que asco pues te he echado una gota eh pica mucho, mira prueba que asco seguimos con la leche a ver coja tu poner ahora dios mio como pica, me sigue pica con la leche a mi tambien me pica poner me ha tocado ponerme la leche poner osea el picante comer y la leche poner ay pues nada ya esta mi madre echada ahora tio tenemos la mano sucia de la harina como lo bien que huele para ver que asco te voy a echar la leche en la cara no ooooh a nooooh nooooh en la cara no ¡Noooooo! ¡Si, tío! ¡Mira esto! ¡Cando al medidor! Ya está, ya está Ay, me estoy echada gozada Tío Oh, que frío Ya, vale, venga vamos a seguir A ver, ¿qué seguimos? Con la miel Con la té El chocolate, venga va el chocolate Con la té A ver A ver si nos toca comer lo volvamos Sí, bueno mira la harina, yo a mí me tocaba comer, 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 y a mí, comer, ¿no? Había todo el rato lo mismo. No, todo el rato no. Esperate, que baje primero porque si no, va a salir de aquí. No, 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 no lo he entendido. Este estaba bueno, sí. Miro para atrás. Venga, va, el siguiente. Es como cogerlo por huevos, a ver. Uno porque da uno. Es mal que había más de dos. ¿Qué hacemos con el huevo? Y luego ya lo recogemos. Dame otro huevo. Venga va, a ver qué toca. Qué asco. Qué guarrada. Ya, pues sí que era un reto cochino. Comer. Comer. Poner. Poner. ¿Y cómo me lo voy a comer? No sé. A ver, chicos, así se hace la tortilla. A ver, una tortillita. Venga, abre la boquita. Se va a quitarse del reto, venga. Qué asco. Se ve asqueroso el huevo. Que se ve asqueroso. Y a ti, a mí ponerlo. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Ya, es que con todo esto se puede. Mira, así el pelo, chicas, es una nueva mascarilla. Dicen que el huevo suaviza mucho el pelo. Y ayuda a reparar las puntas. Vale, ahora qué es. Quechub. La canela. 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 Qué bien huele. No muero bien, al menos. Está muy mala, eh. Así suena, está malísima. ¿Con qué seguimos? ¿Con la miel? Vale. Venga, va a miel. Seguimos con la miel. A ver, venga. Un papelito. Tío, poner ya. Poner bien. Poner. ¿Y yo? Poner. No, yo quería comer. No te la puedes comer. La miel también dicen que va bien para el pelo, eh. No pasa nada. Tengo la pestaña. Tiene bien la pestaña. Se me va a caer la pestaña. Se me va a caer la pestaña. No, no, no. Tiene bien. No, no, no. No, no, no. ¿Con qué seguimos? A ver. Ahora qué? Ketchup. Ketchup. O nata. Ketchup. Ah, ketchup. 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 Ya. Ay, por favor. Es que ya se me engancha todo. Por favor, poner, poner, poner. Poner. No, mierda. No vale. Le ha tocado comer y a mí pone, eh. Bueno, pero ¿quieres comer? No. No, no. No te lo comas. Le perdono, va. No pasa nada. Te lo pongo. No, no, no. Dame de comer. Ah, que la pestaña. No. Un poquito. Echa poco. ¿Quieres más? No. Porque está muy malo. Es que está muy malo. Solo. ¿Y dónde te lo he hecho? No, que me da mucho asco el tomate. Qué asco. ¿Qué queda? La nata. La nata. La nata. Ya está. Ah, no. ¿Y esto qué traigo yo? ¿Eso qué es? Pimienta negra. ¡Dios! Pimienta negra. Vale. Vamos a ver. Pero esto está muy malo, tío. La pimienta negra. Poner bien por mí. Poner. Y a mí. Comer. 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 Bueno, peor que el picante. Comer. 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 Que no cae. Uy, no cae. Ya me ha caído, ya me ha caído. ¡No te has caído! Voy a echarle pimienta. El calor de lo cae casi. La receta... de pizza... con más de una que eso. ¡No! Que se lo habrá caída. Venga, va. Solamente queda la nata, ¿no? Y nos queda... La nata. La nata. Venga, va. Nata. La nata. Ay, mi ojo. Oye tía, me está entrando miel en el ojo. Parece que estás llorando miel. Venga, va. Comer. Poner. Me toca comer. Espera, espera. Es que está cerrado, tía. Tienes... Tienes... Venga, va. Ahí va, ahí va. No. 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 Es un poco de chucha. Porque no estaba en la primera. No. Oye, ¿qué es? Ay, qué asno. Incontinencia. A ver, Mario. ¡No! ¡No! ¡Navidad! 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 Y este ha sido mi reto, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle a like y suscribiros si es que aún no estáis suscritos Yo me despido con mi amiga que ahora nos van a dar un manguerazo porque así no podemos entrar Y así que nada, muchos besitos, adiós Ya Ya Espera ¿Para la foto? Espera No, me dirijo a mis cosas No me mojes y me dirijo a mis cosas Bueno, pues está tocado Es fría Y aquí me ha quedado esto aquí enganchado Oye, al ponerla el tiempo se está aflojando Para Para Que guay Adiós